La Música Tu vida es la música y que no te jodas más A ti nadie te va a cambiar La música es fenomenal Un sentimiento pa' los aires Tu nadie te va a cambiar Si una banda quieres formar Tu suelta a tus ojos arrojando tras de talofán Quieres hacer tu opinión, manifestar la decisión Piensa que tú eres el mejor Mi vida es la música y que no me jodas más A mí nadie me va a cambiar De la fe tuya soy el amor Yo soy un dios, soy el mejor Todos, todos, te jodas más Si eres mayor, si eres menor Si te invade la depresión Tu jato es una prisión Si te joden por estudiar Te critican por trabajar Si te encaras lo que te da Si te encaras lo que te da Tu vida es la música y que no te jodas más A ti nadie te va a cambiar La música es fenomenal Un sentimiento pa' los aires Tu nadie te va a cambiar Mi vida es la música y que no me jodas más A mí nadie me va a cambiar De la fe tuya soy la voz Yo soy un dios, soy el mejor Todos, todos, te jodas más De la fe tuya soy la voz Yo soy un dios, soy el mejor Todos, todos, te jodas más Y que arriba la música mierda Y que arriba la música mierda Tú, te jodas más Yo soy un dios Un dios Un dios